Hola, bienvenidos a un nuevo video de Moda Wow. Hoy les hablaremos sobre cómo alimentar a un perro Doberman. La alimentación de tu Doberman dependerá de la edad del mismo. Así, para que un Doberman cachorro se desarrolle, necesitará un montón de nutrientes. Lo ideal es que sea un pienso de alta gama, que contenga como principales ingredientes la carne y no las harinas, cereales o derivados, y que tenga ingredientes hidrolizados. Ya en su adultez, no necesitará tantos nutrientes como cachorro, pero sí altas cantidades de energía para mantenerse activo. Por tanto, un pienso elaborado con productos de buena calidad es imprescindible. Busca un pienso que tenga una cantidad de proteínas de alta calidad y apropiada, entre el 20 y el 40%, y que no tenga excesiva grasa, siendo ideal que esté por debajo del 20%. Si te ha gustado este video, te invitamos a unirte a nuestro club Moda Wow. En este ofrecemos asesorías totalmente gratuitas y personalizadas para responder todas tus dudas sobre tu mascota. Si quieres saber más, revisa el link de la descripción.